por alguna razón en el entorno del Guadalajara el nombre de Fernando Gago comenzó a sonar como posibilidad para irse del Guadalajara esto por supuesto que a nadie o a muy pocos les agradó escuchar esta noticia después de lo que pasó con Pauno lo que pasó con Fernando Hierro y volver a escuchar este tipo de situaciones ahora no era para nada agradable, para nada grato enterarse de que Fernando Gago era la primera opción para convertirse en el nuevo seleccionador de Ecuador algo que afortunadamente para Guadalajara, por la estabilidad del proyecto y por lo que ha hecho hasta ahora Fernando Gago me parece que es una buena noticia dentro de todo pero cuál es la razón detrás de que el nombre de Fernando Gago haya sonado para irse al fútbol de Ecuador con la selección todo tiene una razón de ser yo soy José María Garrido y de eso vamos a platicar en este video como siempre con las últimas noticias de las chivas rumores de chivas siempre con información fresca y relacionada al mundo del club deportivo Guadalajara invitarte a que te sumes al canal de WhatsApp que está en la parte de abajo invitarles a que se den una vuelta para que se den una una checada para que le den una vuelta si no han tenido chance de ver el último episodio que tuvimos en el podcast de Chema Garrido con el doctor Rafael Ortega el enlace al canal lo encuentras también en la descripción del video el doctor Rafa contándonos muchísimas anécdotas de su paso como futbolista cómo transicionó hacia la medicina cómo se convirtió en médico de los mejores clubes o de en este caso del Guadalajara y cómo llegó a operar ha operado a los mejores y a todo no hay futbolista que no haya sido que no se haya lesionado que no haya pasado por las manos de Rafa Ortega en el fútbol mexicano gracias por acompañarnos quédate hasta el final hablaremos del tema de Fernando Gago y por qué sonó su nombre para irse al fútbol de Ecuador por qué sonó el nombre de Fernando Gago para irse al fútbol de Ecuador no es ninguna novedad que por supuesto los técnicos argentinos siempre están en boga siempre son por su estilo de juego por sus propuestas inclusive por misma promoción son algunos de los técnicos que más destacan en distintas partes del mundo no se hable en países como Sudamérica donde se busca tener técnicos de este nivel de esta categoría hoy por hoy si revisamos las selecciones de Sudamérica hay muy pocas selecciones que no tienen técnico o que no han tenido técnico argentino en los últimos años hoy por hoy vemos en Chile que está el Tigre Gareca Marcelo Wilson Uruguay propio Argentina mismo Ecuador que ahora acaba de elegir a Sebastián Becachese inclusive en Centroamérica Costa Rica designaron hace algunos meses a Gustavo Alfaro entonces bueno aquí estuvo el Tata Martino es decir el técnico argentino por alguna razón tiene mucho cartel el experimentado y el joven en el caso de Fernando Gago pues no es ninguna no es ajeno a esta situación el tema es que empieza a sonar su nombre cuando la directiva de Chivas comienza a gestionar las negociaciones para la renovación del contrato de Fernando Gago el cual terminará exactamente en un año preferirían tenerlo renovado en Guadalajara tendrán sus razones y me parecen muy válidas en un torneo dirigido su primer torneo donde perdón siempre se habla de este ya cada vez menos pero todavía no falta quien saca ese versito de que es que no conoce el fútbol mexicano y en su primer torneo llegó a las semifinales podrán no gustar algunas formas podrán no gustarle algunos aficionados algunos de las decisiones a final de cuentas los resultados de Fernando Gago en el fútbol mexicano ahí están con una plantilla que para muchos creerían que debería competir para ser campeón la realidad es que no es así y aún así metió el equipo hasta las más altas esferas del fútbol mexicano cuando empieza esta negociación cuando empiezan los primeros acercamientos trinca el nombre de Fernando Gago ¿con qué afán? con el beneficio de que alguien no sé si cercano o no a Fernando Gago busca llevar agua a su molino una estrategia ampliamente utilizada muy conocida en el mercado del fútbol sudamericano no quiero encasillarme no exclusivamente hablar del tema de Argentina sino que también técnicos uruguayos brasileños de otros países si surge una posibilidad de poder colocar en el aparador a alguien para que esto le traiga un beneficio oye cuidado porque te lo pueden ganar se lo puede llevar una selección que está peleando para ir a una copa del mundo sería un gran objetivo un gran reto para él lo pudieran tentar nos lo pueden quitar ya tuvimos experiencias donde nos quedamos sin técnico sin directivo porque vinieron de otros proyectos a ponerle más dinero que lo que hubo aquí vamos a incrementar vamos a hacer lo que haya que hacer para mantenerlo dentro del proyecto a mí a mí a mí particularmente puedo ser un malpensado me pueden criticar lo que sea pero es a mí lo que me duele porque a final de cuentas el nombre de Fernando Gago ya empezó a sonar y las directivas y la directiva de Chivas empieza a revisar qué tiene que hacer para tratar de darle estabilidad la estabilidad que este proyecto ha perdido en los últimos meses con el tema de la salida de Pauno con el tema de la salida de Fernando Hierro que tanto trabajo le había costado a Guadalajara mantener este equilibrio y mantener cierta solvencia y estabilidad en proyectos deportivos donde había altibajos el equipo no funcionaba no respondían los refuerzos y ahora había tomado un camino se corta de tajo con la ida de Fernando Hierro no quieren en Chivas que estas cosas vuelvan a suceder por eso por eso a mí no me sorprendería que pronto el nombre de Fernando Gago vuelva a sonar para otro para otro club para Sudamérica para Boca Juniors para otra selección a final de cuentas todo se vale en el mundo de las negociaciones en la guerra en el amor todo se vale no me sorprendería insisto que este fenómeno siga repitiéndose un poco más adelante la directiva de Chivas también tendrá que poner la inteligencia para saber hasta dónde estirar la cuerda y hasta dónde pueden permitir que traten de llevar agua a su molino yo soy José María Garrido muchas gracias por haberme acompañado en este video como siempre invitado les ha que sigan al pendiente de todo este contenido aquí en Fútbol con Cerebro en Fútbol con Cerebro en Corto con Noticias Liga MX Noticias del Fútbol Mexicano Noticias Selección Mexicana y por supuesto el podcast de Chema Garrido gracias como siempre por estar al pendiente un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video saludos y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.